Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tus labios los míos, déjame que me crea que te vuelvo loco, déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme en pena. Si algún día dieras con la manera de hacerte mío, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido, déjame que te coma solo con los ojos, con lo que me provocas yo me conformo. Si algún día dieras con la manera de hacerte mío, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno, qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche, soñar, 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 soñar. All right, Milagro, muy bien.